Yo-Yo Un par de acción Yo-Yo En conjunción Yo-Yo Maternidad desde el corazón Son dos avesas de diversión Pues porque dos mejor que una son Pues porque dos mejor que una son Una situación pegajosa Yo terminé Al fin a descansar Yo, ¿tú dejaste goma de mascar en el sofá? Entonces, seguro que ahí fue donde cayó Se pegó No lo podré quitar jamás Tendrás que congelarlo Quítate los pantalones y ponlos en el congelador Que me quiten los pantalones No te preocupes, Rago Yo puedo quitártela Yo-Yo ¡Vámonos! Te atraparé ¡Te voy a atrapar! ¿Por qué no tengo una cola más larga? No te preocupes, Rago Nosotros se la quitaremos Gracias ¡Oh, no! ¡Ahora se pegó a mí! Gracias Eso fue de mucha ayuda ¡Rago, vuelve! Hola, amigo Tengo algo para ti Algo muy pegajoso De arriba a abajo De un lado hacia el otro ¡Ay! Ese es el punto He visto muchas cosas tontas en mi vida Pero esto... ¡Ay, no! ¡Santo cielo! ¡Esto es gracioso! ¡Esqueroso! ¿Es encantadora mi hermana para ustedes? ¡Es asqueroso! Permíteme ¡Oh, no! ¡Ahora se pegó en mi trasero! Oye Hay algo escrito en el papel Están en el mundo incorrecto ¡Vámonos, Rago! ¡Vámonos! ¡Yo, yo! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Oh! ¡Un estanque! Quizás si lo lavo Se me quite ¡Hurra! Quien sea que haya hecho esto va a tener muchos problemas Yo no fui Yo tampoco, fue ella Así se hace, da la cara por tus amigos Entonces quítame esto de inmediato Lo siento Gracias, Ragú Eres un maravilloso perro ¡No! ¡Otra vez no! ¡Quítenmelo! ¡Al fin! Oye, vamos a dejarlo donde está No podemos hacer eso ¡Es feo y sucio! Además es basura Muy bien Nunca vas a quitártelo Permíteme Quizás si ambos lo golpeamos al mismo tiempo ¡Buena idea! Oye, gracias, qué brillante ¡Uno, dos, tres! ¡Hurra! ¡Oh! ¡Mayday, Mayday! ¡Me dieron! ¡Prepárense para un aterrizaje de emergencia! ¡Oh! ¡Santo cielo! ¿Te encuentras bien? ¡Lo siento! Debería sentirlo Casi se enreda con mis alas ¿Qué es esa cosa? Es solo un poco de papel pegajoso Y tiene algo escrito ¿Sí? Y dice Estás en el mundo equivocado Pensé que podía ser goma de mascar ¿Recuerdas cuando la goma de mascar se pegó en mis pantalones? ¿Estás pensando lo que estoy pensando? ¡Siempre lo hago! Es más que una hermana Es más que un hermano Hablamos y como uno pensamos Los problemas tendrán solución Pues porque dos Mejor que una son ¡Vámonos, Ragú! ¡Hola! ¡Hola! Vinimos para quitarme este pedazo de papel pegajoso Vinieron al lugar correcto ¡Fórmense ahí! Tendrás que esperar unos minutos Cuando se congele no estará tan pegajoso ¡Por fin! ¿Ahora podemos irnos a casa? ¿Ahora podemos irnos a casa? ¡Guau! Estos están completamente congelados ¡Qué gusto, ¿no? Lo sé Ya no voy a masticar goma de mascar Puede llevarnos a una situación demasiado pegajosa No, no voy a masticar goma de mascar Gracias por ver el video.